Muy bien, papá. Andrea, ¿ahora se escucha mejor? Ahora me escucha bien. Brillante, Andrea, como si te tuviésemos al lado. Andrea, ¿qué rompebola que somos? Te llamamos, te rompemos las bolas un feriado y encima se escucha mal. O sea, no te dejamos tranquila. Andrea, lo primero que tengo para decirte es que te felicito por tu papel de Vanessa en un gallo para Esculapio. Lo segundo que tengo para decirte es que me asusté mucho cuando tenías escondido a Nelson detrás de la puerta. Mentiste muy bien con el té, que dijiste que había ido a tomar el té a alguien. Y lo tercero es que jamás pensé que ibas a tener la documentación adentro del lavarropas. Pensé que la habías perdido la documentación. Ya ni la veamos. Te quiero decir todo eso. Documentación. Escucha, tremendo fierro tenía la mina y toda la documentación. Escucha, la verdad es que soy muy buena jugando al truco. Siempre fui muy buena mintiendo. Y que la verdad es que disfruté mucho haciendo un gallo para Esculapio. Así se vivió el rodaje. Por eso también creo que así salió. La verdad que todos los actores estuvieron muy bien en cada uno de sus personajes. Y con Peter nos matamos de risa. Nos matamos de risa. Fueron muchas horas. Las locaciones fueron terribles. Pasamos mucho frío. Mucho frío. Pero la verdad es que la pasé muy bien. La pasé muy bien. Así que creo que eso se sintió, viste. Se vio del otro lado. Pudimos, creo que está logrado. Creo que se logró bien el cometido. Así que nada, espero que la gente lo haya disfrutado y que se venga la tercera temporada. Se viene la tercera temporada, ¿no? Yo creo que se va a venir. Lo que pasa es que no es una serie normal, viste. Es una serie donde tiene locaciones muy, viste, no se hace con los mangos. No es cara. Entonces estamos en una situación bastante complicada y eso depende de nada, de los inversores y, bueno, viste, y de la situación del país, qué sé yo. Sí, de hecho yo hablé con Bruno Estaniaro el año pasado y me dijo que la serie estaba planeada una cantidad determinada de capítulos y que por falta de plata tuvo que editarla en mucho menos, digamos. No me acuerdo si eran de 9 a 6, algo así. Sí, sí, sí. Porque en realidad es una serie que no es una producción normal. Esto se hace como cine. Todo exteriores. Y todo exteriores, exactamente. Es una superproducción que tenemos a nivel nacional. O sea, es increíble lo que se hizo con Un Gallo para Esculapio. Yo estoy orgullosa de poder haber sido parte. Para mí es un orgullo. Imagínate porque bien o mal, para mí como actriz, estos son los primeros pasos que estoy dando y me siento afortunada, viste, de poder ser parte. Porque la verdad es que tenemos que sentir más orgullosos de poder tener una producción así a nivel nacional. Porque es una superproducción lo que fue Un Gallo para Esculapio. No es joda lo que se hizo. No es una producción más que tenemos a nivel nacional. Sí, Andrea. Es algo muy grosso. Sí, totalmente. De hecho yo me clavé las dos temporadas. Bueno, es algo que me pasa muy seguido. Que es que me envicio y en tres días vi las dos temporadas juntas, viste. No, 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 no. Son muchos planos. O sea, cuando vos estás mirando, vos estás mirando y lo que te viste en un minuto son muchísimos planos lo que vos viste en un minuto. Y por ahí lo que vos viste en un minuto se hizo en muchísimo tiempo. ¿Cuánto tardaron en hacer una temporada, ponele? Y no, muchos, meses. Mirá vos. Claro, meses. Lo que por ahí en la tira se hace como tipo palo y palo y palo y palo. Acá se hace, se tarda mucho en hacer. Se tarda mucho en hacer porque son muchos planos. O sea, de cada escena se hacen muchísimos planos distintas. Se firma como el cine. Es como, y además, bueno, nada. Bruno tiene eso. Bruno es un director que la verdad es que tenemos un genio. Tenemos un fucking genio que es uno extrañado que el tipo, viste, dirige, edita, escribe. Viste, es como... Hizo los dos mejores productos de la televisión de los últimos 20 años. Ocupas y Un Gallo para Esculapio. Y el tipo tiene todo en esa cabeza. Entonces, viste, es como que todo está alrededor de él, viste. Entonces, es como, bueno, a ver qué dice el director, a dónde vamos. Y todo el productor ejecutivo y todo va en base a lo de, bueno... Entonces, es como, es muy difícil, viste. No es lo mismo que una producción donde hay un director, un guionista y que todo, o sea, que se arma todo en grupo. Acá, ahí, todo gira en torno a una persona. Entonces, es más difícil, es más complicado, o sea, es distinto. Bueno, qué sé yo. Nada, se va, viste, es mucho laburo y lo que debe ser para él. Bueno, yo el cortometaje que estoy haciendo, que hice y ahora lo volví a agarrar porque terminó la edición. También lo escribí yo, o sea, todo, de hecho, el protagonismo lo produjo yo y yo me estoy volviendo loca. No, pero eso está bueno. La autogestión para mí es lo que más garpa, es donde te sentís más feliz. La autogestión es la que va. Exacto, exacto, pero lleva, lleva mucha responsabilidad y también tenés que tener gente que responda muy bien. También, ahí también te das cuenta en tu lugar de mujer, como mujer es muy difícil. A veces es como que te sentís, siento que a veces el hombre te quiere pasar por arriba, siempre hay como un, es muy difícil tratar como mujer con un hombre. Siempre está el tipo que te quiere avanzar y donde cuando hay tanta responsabilidad y tanta presión, estás siempre al límite. Y si vos te estás tratando con 10 tipos y los 10 te quieren coger, ¿entendés? Sentís que te están... Igual cuando trabajes con 15, los 15 te van a querer coger, cuando trabajes con 23, los 23. A medida que vayas avanzando en tu empresa van a ser más, Andrea, te lo tengo que decir. Exactamente, pero lo que te quiero explicar es que es muy difícil cuando uno tiene tanta responsabilidad, tanta presión y tanto... ¿entendés lo que te quiero decir? Es decir, vos imagínatelo, ponételo en una imagen, ponete una mina, tanta presión, tanta responsabilidad y tantos penes apuntándola por todos los agujeros. Muy fuerte. Imagínatelo, es una imagen. Tenés que ir sacando los penes, ¿viste? Para poder producirla. Che, Andrea, escúchame, porque quiero... Muy fuerte. Quiero saber cómo te llevas con esto. A mí me imagino que te debe pasar, porque a mí sí me pasa desde otro lugar, que es cuánta gente se te acerca y te dice, gente que te quiere, familia, amigas, amigos, lo que fuera. Che, boluda, no digas eso que dijiste el otro día de Macri. Cuidate, boluda, porque vos estás... Ahora estás bien con la actuación, hiciste un buen laburo. Cuidate, boluda, no te expongas tan... ¿Cuántas veces te pasa por minuto, no por día, eh? Que no me meta a hablar en política y que realmente no hace falta que me lo digan. También es algo de eso. Lo que pasa es que, o sea, yo siento que al comienzo lo pensaba yo, y yo siento que ahora las cosas se fueron de las manos y que ya está todo muy podrido. Donde no comprometerme, o sea, donde si no hay una falta de compromiso, digo, no se puede ser un tibio, ¿entendés? Donde yo no levanto la bandera por nadie, yo ya no levanto bandera por nadie, simplemente digo, no, basta de esto, saquemos esto, esto no. Después lo que vos quieras, sí, ya está. Yo estoy levantando la bandera por nadie. Cuenta la bandera por nadie. Lo que yo deseo es mi deseo. No te lo quiero adjudicar a vos, no quiero que vos votes a nadie. Simplemente te digo, no, macho, esto no, basta, cuánto más querés. O sea, es lo que yo digo. Y también hay una realidad que es lo que yo veo después. Sí, qué sé yo, pienso y digo qué es lo que debería, lo que no debería. O sea, pero también hay un compromiso social. Sí, totalmente. Me parece que, pero también yo te digo la verdad, yo no sé si se trata de este tipo. A mí me parece que hay algo que va más allá de eso. Me parece que hay algo que es, me parece que es un sistema que está totalmente corrompido. Que ya es a nivel mundial. ¿Entendés lo que yo te digo? Yo para mí es más profundo todo esto. Sí, ojalá el problema fuese Macri. No, o sea, este tipo, perdón, pero este tipo es nefasto. Es algo, o sea, es algo repugnante para mí. Entendí la metáfora. ¿Entendés? Es repugnante para mí, pero no es el problema. Ahora, Andrea. Es el sistema donde está hecho para unos pocos. Es un sistema que está hecho para unos pocos. Si va a este tipo va a venir otro, porque es un sistema que está mal. Andrea, la posición política tuya queda clara. Ahora, también con respecto a situaciones de los últimos años, el tema de la mujer, la lucha de las mujeres en particular. ¿Cómo te ves con eso? ¿Qué significó para vos y para el gremio donde vos laburás, que son la actuación, las artistas? ¿Cómo lo estás viviendo? Mira, la verdad es que, o sea, yo fui feminista toda mi vida. Veo que por ahí hay algo con respecto a las mujeres, que hay algo que se está despertando a nivel mundial. Pero siento que falta un montón, que falta mucho, donde sigue pasando esto, ¿no? Que donde el poder es el poder y el poder no cae, ¿entendés? O sea, es como que, nada, no sé. Siento que sigue pasando esto, que es lo que te digo, ¿viste? No sé cómo explicarlo. Todo el movimiento que sucedió a raíz de la mujer a mí me movilizó un montón de cosas porque obviamente que conlleva a muchos recuerdos, ¿viste? A movilizarte desde que sos pendejo hasta ahora y todo lo que viviste y todo lo que a mí me movilizó este medio que yo tengo carácter y obviamente que no viví muchas cosas y no me dejé tocar el culo, digamos, a nivel metáfora por nadie, ¿no? Pero eso también a mí me hizo perder un montón de trabajos y un montón de cosas que no... Viste que decís, y que ya no creo que eso cambie, ¿entendés? O sea, que hay muchos peres gordos que no sé si se van a poder voltear. Es como esto, siento que es lo que te digo, ¿viste? Sigue siendo parte del sistema, ¿no? Sí, yo creo que hay un todo como para poder analizar con vos, Andrea. Por ejemplo, yo creo que todo es primo hermano de andar etiquetando a la gente, ¿viste? De vos sos peronista o vos sos quinerista o vos... Pero sabés que hoy todos sos peronista, ¿viste? Hoy está de moda ser peronista. Totalmente, pero voy a las etiquetas, ¿viste? Hay como una cosa de querer llevarnos para el lado de, no, ¿y para qué vas a opinar de esto? No, no te involucre, porque el que se involucra... Para mí... Esto a mí me gustaría saberlo, porque igual vos sos de un palo donde yo creo que debe existir, como en todos, el prejuzgar, la etiqueta, pero es como que es un palo que yo creo que, ya por ser artista, tenés la cabeza un poco más abierta. Pero, ¿cuánto te pasa factura a vos en tu medio? ¿Alguna época de reviente que pudiste haber tenido? Porque acá en este medio también existe el... No, Andrea, Rincón está para aquello, un personaje como aquel, o Andrea... ¿Cuánto te pasa factura alguna que otra época de reviente? Me pasó mucha factura, me pasó muchísima factura, y me costó un poco y medio poder incursionar en la actuación, me costó un poco y medio que me den el lugar, pero no por la época de reviente, sino por el trabajo, sino por mi cuerpo exuberante, ¿entendés? Yo me he comido que digan que para lo único que servía era para el Maraque de Gomería, me he sentado en programas donde me decían que lo único que servía era, que lo único que tenía era dos buenas tetas. ¿Sabes lo que es que te digan eso? Adelante de un montón de personas, porque una cosa es que te lo digan entre cuatro paredes y otra cosa es que lo esté viendo millones de personas. O sea, es humillante. Entonces, es terrible, es terrible para la autoestima, es terrible, se tiene que laburar mucho, y lo laburé, y lo sigo laburando en terapia, donde todo el tiempo estoy laburando mi autoestima, para poder seguir adelante y saber que puedo, y que yo tengo todas las herramientas para poder alcanzar mis metas, ¿no? Que de hecho, bueno, creo que estoy pudiendo, estoy pudiendo y que estoy por ese camino, pero si yo hubiese escuchado lo que decía la gente, me hubiese quedado con eso, no hubiese salido del vedetaje, que era bajar una escalera y saludar como una marmota, perdón. Pero realmente eso no era lo que yo quería, y me devastaba, me devastaba que me digan eso. Más sabiendo que lo que yo aspiraba era otra cosa, yo decía, yo quiero ser actriz, ay, nena, pero si vos sabés que yo me hicieras para mostrar a Z, ¿sabés qué horror? También cuesta salir de la zona de confort, porque me imagino que bajás una escalera, sacarte foto. Esa no era mi zona de confort, porque yo era feliz, era una infeliz. Ah, bien, no, zona de confort, ¿sabés a qué me refería? A que uno dice, bueno, si me saco un par de fotos y gano tanta guita, y ahora te comparás con todo lo que te cuesta tener tu empresa, es jodido. Era mi zona de confort, porque, o sea, en el sentido de que yo en ese momento había empezado, yo cuando salí del reality, había empezado desde abajo, y empecé ganando muy poquito, y después empecé a ganar más, y llegué a ser primera vez, y tenía un sueldo muy bueno, porque todas las, digamos, todos los teatros y todos los grandes productores se peleaban por tenerme. Entonces, podía pelear un buen sueldo, y tenía uno de los mejores sueldos. Después, cuando empecé como actriz, esa es una miseria, que bueno, no te voy a decir que no modificó mucho, ¿entendés? O sea, y decís, ¡uy, qué mierda esto! ¿Qué hago? Porque uno genera una estructura, entonces te compras un auto, una casita, y decís, ¿cómo pago los impuestos? Todo muy lindo el prestigio, pero con eso no pago las cosas, claro. Bueno, hermano, con esto, entonces, pero ¿sabés qué pasa? En la vida hay que perder para ganar. Y la verdad es que a mí, el dinero no me da felicidad, sí me da felicidad trabajar en lo que yo quiero, sí me da felicidad ir a trabajar y decir, ¡guau, loco, estoy feliz! ¿Qué carajo me importa esto? Y bueno, tendré que achicar los gastos, y bueno, tendré que vender el auto, y bueno. Lo que pasa es que la gente sigue creciendo de que, dice, si vive atrás de las zanahorias, y yo quiero un auto que corra más, y yo quiero una casa más grande, y yo no quiero una casa más grande, yo no quiero un auto que corra más, yo quiero vivir feliz. Ir a trabajar, trabajar de lo que me gusta, volver a mi casa, no me importa, ¿entendés? Entonces... Lo que pasa es que darte una vueltita por la oscuridad te ayuda, Andrea, a toda esta reflexión, ¿o no? Nosotros los que nos hemos dado una vueltita por la oscuridad, ¿viste? Después disfrutamos más, ¿eh? Lo que pasa es que la vueltita por la oscuridad me la di porque era muy feliz. Tenía todo, tenía fama, tenía guita en el bolsillo, y yo tenía peor en la infeliz mierda, y yo decía, para, ¿qué pasa acá? Y claro, iba a laburar a un lugar que no me gustaba, mostraba el culo, mientras que yo en la mina, que salía a la casa, iba a vestir al shopping, y te decía, no, la imagen no es nada, el envase, no importa lo adentro. Y terminé trabajando mostrando el cuerpo. Entonces, todo lo que dije, me lo había terminado metiendo en el culo, era como, era como... Literalmente. O sea, como que mi vida me había dado, como que yo misma me había puesto un cachetazo. Sí, sí, bueno, hay un poco de autodestrucción en cada uno. No sé si autodestrucción, lo que pasa es que estaba en una pensión, dije, bueno, a ver, hago esto, no sé. Claro. Fui por el camino más fácil, y creí que era el más fácil, y no fue el más fácil, porque me terminó costando muchísimo. El más fácil era este, el más fácil era este, ganar dos mangos, ganar dos mangos, y laburar de lo que me gusta. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, que es lo que nos ponen en la tele, ¿qué hacen las bandas estas de coso? Te ponen que yo feliz, ¿viste? Y los chabones bailan, y palmean el culo a las minas, y bailan en yates, y que te hacen creer que el dinero, las minas, y eso es la felicidad, ¿no? La felicidad no es eso, la felicidad es mucho menos, ¿entendés? Tener una sola mujer, ir a laburar, tranquilo, hacer lo que te gusta, ser feliz. No te da la felicidad mil hombres, te da la felicidad un solo hombre. Hay que escuchar más el piti, ¿o no? Hay que escuchar más el piti, Andrea, ¿eh? ¿Qué pensábamos? Y mucho más simple de lo que pensamos. Pero bueno, en algún momento tal vez nos volvamos codicioso. Y así terminé. Entonces, ahora me terminé ordenando, terminé sabiendo qué es lo que quiero en mi vida, y lo que quiero es mucho más simple. Yo quiero una vida tranquila y feliz. Trabajar de lo que me gusta, ¿viste? Algo mucho más tranquilo, mucho más humilde, lo que no pido mucho, ¿viste? Tranquilo, tranquilo. Quiero ser feliz, nada más. Andrea, la última, porque tengo que ir a las noticias. Claro, boludo, me gusta por los codos. No, boluda, me encanta. Ahora, lo único que quiero, quiero felicitarte porque... Aladino con mi sobrino, tengo que ir a dar. Me encanta, me encanta ese plan. Escuchame, me puso muy feliz, no sé si terminaste bien o terminaste mal, pero espero no remover ahí. Cuando vi que estuviste, no sé si de novia o de amiga, y le diste un pico al mono de Capanga en televisión, me puso muy feliz porque llegó uno de los nuestros, ¿entendés? Es como que sentí que se puede, ¿entendés? Cuando vi al mono de Capanga, que yo comía pizza con él en Quilmes, y lo iba a ver a Plaza Audave, en Lanús, y dije, llegó ahí, ¿viste? Dije, bueno, se puede, ¿viste? Uno de nosotros. Pero yo no soy, yo soy una de ustedes. Ya lo sé, pero en ese momento yo lo veía distinto, ¿entendés? Porque, bueno, bueno, ahí está la mentira. ¿Viste lo que uno cree? Yo soy una de ustedes. Yo soy como vos, ¿entendés? Esa es la diferencia. ¿Cómo es, Andrea, que te compongan una canción? Que seas musa. Ay, pero me compusieron mucho. ¿Por eso? Me compusieron mucho. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso y ¿sabés qué? A veces cuando viene algún gil, yo te juro, a veces digo algo que se ríe mucho a mis alias, pero eso digo, a veces, ¿sabés a qué me dedico yo aparte de ser actriz? No, 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 a endulzar miembros masculinos. Trabajo dulce de leche. Está muy bien, Andrea. Che, me pone contento escucharte. No soy Juan Cruz Sanz. Tengo en común con él que soy de Racing. Y después no sé muchas cosas más, pero no importa. Es del sur también como vos, pero él de más al sur. Claro, él es de más al sur. Y no, bueno, yo sé quién me diste él. Bueno, ahí está. Levanta el ego, levánta el ego que te dediquen canciones. Te levanta el ego. Muchísimas. A mí me dedicaron una que es Azaro, hijo de puta, y la cantó toda una tribuna, pero la tuya debe ser más divertida. Que delepera esa, ¿no? Exacto. Andrea, suerte con Aladín. Beso grande. Dale, beso para vos. Chau, loca. Qué genia, ¿eh? Una gran... ... ... ...